de pix y vans tenemos por aquí el enfrentamiento entre blogs contra team queso baneados tanto riven como gragas como ari por parte del conjunto azul six camille y sena team queso que se refirma mucho no chimi en esos vans que veíamos a las origen series pues sin casi nada nuevo no con respecto a lo que viene siendo el metaséticos y que se toca y sena no se usa nada pero en europa nos gusta muchísimo y en la serie pues tuvo un buen ratio espectacular más aún pues bueno lo tuvieron que banear porque si no tiene que eso iba a destrozar en la final el resto de composiciones ningún picas y extraño a excepción de ese ser que linda ver también quieras que no sorprende es yo creo que va a ser ser jungla y el trindamer top y bueno el resto de personajes ya es claro pero tengo que os aquí sacando un poco bueno quizás mostrando sus cartas o han venido a pasárselo bien muy importante no empezar con buen pie decía yo en esta jornada o no tiene que eso si viene pues digamos un poco al trolear o no asegurarse la victoria quién sabe no lo que puede pasar más adelante quizás eche de menos estos estos puntos la composición de blogs vamos a aterradora a excepción de esa oriana que va a tardar si no se hace el eco de lo donde primer y tan va a tardar bastante en escala y tener daño el resto de picks pues son open cada una de sus posiciones o sea que muy buena compa la de los ahí me entra la duda chimico que es lo que va a pasar con fin que son la jungla como tú comentas porque tampoco me sorprendería ver la diana jungla para para andrés ced y que fuese ruiz el que se llevase a este a este cedalcar y central es algo que podría pasar eso de andrés c a ver de hecho de hecho ha habido en el otro primer se juega en el diseño y mientras el jungla pero aquí en el primer split pero no primera jornada o segunda que lo comentamos en plan que nos lo dijeron lo de lo de que era su campeón favorito ha habido también algunas competiciones en las que no nos ha sorprendido de hecho el jungla de tin queso llevándose a este picaba jungla o sea que hay ahí está podría podría llegar a ser y todo también tenemos no por parte de blogs ya te digo no sé sinzao vamos a hacer las direcciones que pueden llegar a hacer sabemos no de todo lo que hemos visto a largo de los de los meses según como que pueden llegar a ser tanto si está como como galio realmente le da una entrada relativamente gratuita a galio a ese a ese pide de la pelea mucho pido con ese con ese arios no creo que ya veíamos en mí por twitter hace poco la de gritos que puede provocar un darius con flash en el momento en el que caza a algún que otro personaje del equipo rival veremos si en esta ocasión es justamente lo contrario no si vas a la tin queso a que se le va a poner en contra a chimi el hecho de tener que jugar contra un darius en la top lane está acostumbrado a colite a jugar con con ese darius ahora vamos a ver cómo cómo le va el jugarlo en contra a ver el match up de trindamer contra darius yo lo veo muy muy desfavorable para colite o sea te vas a tener que poner a mele de darius te va a andar castigando con la pasiva y obtienes la definitiva vamos te puede hacer un insta del ete porque además trindamer digo yo que se hará full crítico por lo tanto va a aguantar lo mismo que si fuera una dc ahí tiene que aprovechar heavy x que en ra que tampoco creo que esté muy acostumbrado a trindamer entonces quizás eso es lo que le puede salvar un poco a colite yo pensaba que si se hubiera sacado algo raro el top liner de tim queso hubiera sido jacks que tiene muchas ganas de jugarlo pero bueno parece que no parece que se quiere superar a sí mismo y sacar a este trindamer la composición de de blows en cuanto a ti pues es la leche no tienes un pedazo de gombo combo entrando sin zoogalio más la bolita de orina por ahí encima de sus cabezas es que a mí me daría auténtico miedo eso sí pues tienes en la composición de tim queso personajes pues para hacer bastante tiempo y con bastante supervivencia como puede ser c que puede hacer mucho tiempo tirando su ultimate y evitando algunas skills del equipo enemigo incluso y gustos con esta sea pues la ultimate si tal me flasheo hacia detrás y todo el engage que tiene blues gaming lo de niego no y a partir de ahí pues seguimos la team fete entonces bueno a ver qué tal desarrollan los dos equipos las peleas más al split push ir a la de tim queso los que querrá pegarse entonces vamos a ver ese esa diferencia de estilos de juego como afecta la partida ahí empezamos a ver ya los cambios noche me parece que sí parece que va a ser finalmente andrés del que se lleve a este campeón a la jungla ruiz que lo vemos ya con esta con esta diana las composiciones que terminan de bueno de completar no es esos roles esos papeles que van a acabar jugando parece que andrés realmente finalmente por eso se va a llevar a este campeón a la jungla muchas zonas de que comience hablábamos de la toplay no estelarios contra contra 30 mere el tema de la pasiva también te digo no mucho cuidado con lo que puede llegar a ser un 30 mere en ley esas entradas tan gratis que puede llegar a hacer frente a una oriana y una caixa en la siguiente no tienes cinco segundos de completa inmortalidad en la que da igual todo lo que le pegues que al final va a seguir de hecho es que está se aprovecha de eso luego te sigue pegando se mete en el cuerpo a cuerpo y acaba siendo los personajes más pero que más peligrosos también te digo no sonias que deberían ser chimi muy segura de esos primeros ítems que quedan a favor no como otras activables para el conjunto de blogs pues si sonias y lo que veo también asomar un exhaust muy muy importante no sólo contra de ana no de niegas pues casi todo el daño de esa ultimate se va a federada pues bueno mejor aún y también te puede ir bien para hacer y para trinamer entonces quizás mejor que uno yo diría a hibix que se cogiese también otro pero no porque ir con barrera javi 20 segunditos de partida tenemos aquí este primer partido de la jornada 1 split 2 de liga salvaje blues gaming contra tim queso ahí está chimi comienza ahora sí que si tim queso en el lado rojo blues gaming en ese lado azul comienza la partida confirmamos ya de todas maneras lo del ced para la jungla cuidadito con andrés jugando muy agresivo creo que va a estar los primeros minutos es cierto que no es un campeón tanto potencial de ganquero como sí que puede llegar a tener sinzao abajo tim queso con esa raya con esa con ese rakan con esa chaya vamos a ver cómo consiguen aguantar les solemos ver muy agresivos mientras que arriba evidentemente aguanta el uno para uno lo tenemos ya por ahí a colite que no le importa comer algún que otro golpe cargando la hemorragia del darius enemigo luego tiene el dash para salir sin mucho más problemas andes en el carril central viene a explotar la piña la entrada sobre hilo está bashing tao para el counter gang andres está la mitad de la vía el noca que va a ser bueno podría ser un sorprendente a favor de los chicos de blogs tiene que gastar ese dinero y las papayas van a acabar con la vía de ruiz chimi había en cierta manera vendida pero es que moría uno o moría otro no había otra opción sabe que abajo con el isli temor ahí se quieren acabar con él pero no lo consiguen chimi salta la sorpresa primera sangre para blues pues si hemos visto ese dos parados incluso la ayuda de javix con este darius y no quiere terminar la acción terralín si va la top link dos no tres flashes fuera ya para el conjunto de team queso y si esto blues lo aprovecha puede vamos conseguir más kills aún si cabe intentar abrir incluso alguna torreta minutos tempranos cuidadito porque se baja al carril inferior se supone no para robar esos golems porque no tiene nivel 5 pues ahí estaba en chimi en el carril inferior tiene que llegar cd juntamente como tú comentas robando los golems tiene que pillar esa definitiva mientras que la botlane del conjunto de blues acaba yéndose para base comienzo no del todo el esperado no para un conjunto de team queso que venían como grandísimos y claros favoritos van a tener que remar ese primer esas primera instancia de los primeros minutos de partida ese 1 a 0 que tenemos ya puesto en el marcador ahora mismo digo no esos 200 300 de diferencia que hay con esas ventajas de waves y prioridades que pierdan todo un conjunto como otro no debería complicarse el hecho de una primera una primera kill no llegamos ni a ese minuto 3 donde ya tenemos chimi constancia de cuál va a ser este smear dragón de la partida un dragón de montaña vamos a ver qué hacen ambos conjuntos si deciden prioridad esteraldo o si por el contrario van a intentar forzar este primer dragón tan importante bueno dragón suculento no cuando sale el inferno del de montaña te lo piensas dos veces antes de intercambiar objetivos y cuidadito que andrés que puede gankear tiene nivel 5 y ahí estaba con la definitiva va a pillar con el atrapar la explosión que le va a quitar el daño de la barrera quiere entender bien a coli de metiéndose con ese das andrés que se había salido chimi acaban de vengar no esa primera sangre que habían seguido en los primeros minutos uno a uno en el marcador se pone ya 400 de oro por encima únicamente con las webs cuidadito con memoria y se sacaba de meter en problemas creo que no tenía conocimiento de que estaba todo el equipo de los restantes y los de los por esa zona entraba con el loca y galio que ha dicho pues muchas gracias gracias pues sí y ahí está otro de los problemas que va a tener tim que eso tiene personajes que se van a tener que meter a mele para pegar para engagear en el caso de que quieran yo les diría que irá que fuesen a split justin de tanto trindamer como zed que bueno se ha funcionado cumplen con creces el equipo de blues tiene muchísimo cc puedes desengagear con ultimate de sinzao oriana te puede slowear curalex con este galio pues bueno herramientas también de cc y demás tiene de sobra así que mucho cuidado tim que son cuantos reparto de objetos pero ya lo estamos viendo blues gaming que decide ir a por ese dragón de montaña mientras que tim queso opta por darle prioridad al heraldo de la grieta heraldo de la grieta que sí está muy bien pero nunca te asegura el hecho de llevarte torreta a veces incluso ni impacta y cuando consigues el dragón de montaña sabes que pase lo que pase pues estadísticas la vas a tener ahí esto le estaba costando a tim queso llevarse este heraldo estaba el fed completamente solo haciendo solamente es que tiene que eso pues ya acostumbrados a ver esto acaban su apeando líneas de jana ruiz con esta diana en el carril inferior un personaje con muchísima más capacidad de splipus al que veremos a quien mandan como encargado a la defensa porque en los primeros minutos que esté oriana para seguirlo está guay no hay debate pero ley se le puede complicar le han cortado el back tiene que llegar gal y la lluvia de luna pueden acabar literalmente con el que se vuelve a conterralín tiene que escapar pero mientras andreset se lleva la kill de oriana galio recogiendo la de zed me parece que había muerto dos de los jugadores de tim queso chim y la ventaja pues para los cuadrados acercaba y busos para acceder a su support mucha más movilidad para salir de la zona estaba metido en problemas tres personajes del equipo rival que le estaban persiguiendo y blogs chim y que comienza el split de una manera inmejorable pues bueno finalmente esa acción se ha saldado con un 1-1 bastante definitivas acusadas por parte de ambos equipos y esta torreta se lleva el equipo de blues la jugada va a salir muy muy rentable pero diana apoyada por la ayuda de su compañero y gustos con sea parece que han conseguido defender esta estructura en medio veamos machada oriana con cei lo que tú decías muy importante esos zonias de momento no lo tiene absolutamente nadie de niegas tanto la última posible de diana como la de zed y tendrían que hacérselo pues bueno cuanto antes ahí están muy importantes esos zonias por lo que tú dices tanto por la mano como por la de otro todavía que hay tiempo empiezan a caer esos primeros objetos hemos ya asesinado con esa cuchilla negra por parte de zed no es algo un poquitín más normal y mucho pasando el flash tiene la tormenta de plumas le han forzado muchas cosas chim y ahora mismo a la de carril del conjunto del conjunto español enero a que me esté fijando porque igual ha gastado la última pero andaba como recargándose ese circulito verde varias veces cuando usan las habilidades para no castear la instan bueno es una cosa que tiene así puesto el espectador me lo estaba imaginando pero digo bueno por si acaso lo confinamos y chim y que sabe más que yo pues no lo confirma abajo tenemos a ruiz junto a 13 tiene entrar sobre sabe que tienen las definitivas cargadas ambos jugadores pero tiene que llegar perfectamente el galio a la defensa de su ad carry igual se está empezando a notar chim y ese pequeño nerfeo que ha sufrido merfeo realmente insignificante para lo que es la jugabilidad de este campeón y se van a enfrentar chim y ni encontró nada en un tres para dos aunque tenemos a memoria se metió entre la premura o en la cumbre de definitivas pueden acabar rápidamente con saede bueno en loca para que finalmente se hace desde que se ve la kill del carry la definitiva de galio que ha llegado un poquitín tarde pero terralín entonces delante puede acabar como que merece lo consigue el segundo que va a ser antes no se la va a llevar y curales que tiene que flashear para rascar la kill del jungla el enfrentamiento ahora entre el mineral y el su porque debería ser favorable para el jugador español flashe hacia adelante y recupera un poquito de vida cruales y ahora mismo el 31 del loca para acabar con la vida de ruiz no lo va a conseguir chim y por lo que esto es un 3 por 2 favorable para los quesitos injusto que injusto es el wild rift con esto de los torretazos no pasa con él ya que veamos el engage no parecía que bueno muchas posibilidades de salvarse tenía sabe pero perfecto muchísimo daño por parte del equipo de tim queso hay curalex que no ha utilizado el exhaust al ver el último y de diana ni de ni de ced no sé por qué y aquí pues nada ya que estaba hacía de esa vida pues flasheo me lo llevo y finalmente ruiz ha acabado con la vida del soporte del conjunto de blues viendo la composición de tim queso tienen dos personajes que van a críticos son las haya intrín damer yo creo que curalex debería haber empezado en vez de por esa por esa armadura del hombre muerto o algo así se llamaba no me acuerdo en un rando incluido a venir muy bien porque bueno prepara sus críticos reducir la velocidad de ataque le va a hacer mucha pupita esos dos jugadores de tim queso no es mal intenta un poco pero efectivamente también te digo no hasta que llegue ese potencial crítico chim y no me sorprende ese primer ítem uy me moráis en el patinazo que acaba de hacer tiene que gastar ni ese flash llega la premura el sonias que va a ser bueno así para salvarse llega también la anda de choque bien diana entrando otra vez sobre el mid laner rival guillotinazo noxiano para acabar con la vida ahora mismo con el resto del equipo porque vamos a estar rotando parecen chimis lobos sedientos y hambrientos oliendo la sangre del equipo rival think esa que va a perder a su primer jugador que va a ser andreset en estas caramuzas el segundo que va a ser trindamer tres segundos 21 que le quedaban de inmortalidad que vuelan hasta en el momento preciso con ese instinto asesino acaba con la vida del tónor de tim queso y se ponen ya tim y 10 a 6 en el marcador ha perdido la torreta del carril inferior pero tim queso que no ha aprovechado también es heraldo como para haberse llevado por ejemplo el dragón pues sí y bueno estamos viendo esa diferencia en cuanto a kills son cuatro las estructuras no no existen incluso tiene dos dragones de ventaja el conjunto blues la diferencia de oro es aproximadamente un ca un ca y medio por lo tanto bien aquí en cuanto a la recogida de esas soledad es el equipo de tim queso que se debería de notar más esta diferencia en cuanto a oro pero no es así fijándome las itemizaciones nada extraño no tenemos a colite ya con dos hitmes y aquí el uno para uno terralín vamos a ver si consigue acabar con la vida del jungla enemigo ahí está javi uno versus uno parece que este ralín puede ser el mejor jungla de europa de momento de momento si no de momento es lo que es lo que estamos viendo además con un cadea envidiable no sé 315 para la jungla de de blows con este cintao cremiendo las mil maravillas no andres es cierto que ha perdido la vida en alguna otra ocasión a colite que no tenía visión de galio estaba vacando por ahí pone el gorro poquitín tarde no conseguí tener la torreta de tier 2 pero sí que lo va a conseguir luz en el carril superior ruiz estaba a defender memorizer que estaba por la zona cuidadito con este juicio de partida chimi porque hemos estado en queso remontar partidas también complicadas en estas series pero ahora mismo están con dos torres en contra dos dragones en contra poca diferencia de rotamente digo que me parece la que esa para la ventaja que lleva lo sobre el papel ahí que estamos viendo en los marcadores el oro que tienen de ventaja los de los me parece poco no para lo que creo yo que sí que debería ser ahora mismo que tendría que estar en unos 5k 6k de ventaja como para pensar que están un poquitín más cómodos a ti en queso esta primera rotación de pichimi la primera jornada que de momento parece que no le está dando el resultado que querían conseguir esta compó hace un poquito de freestyle yo creo que si el primer mapa lo pierden el segundo y el tercero van a sacar composiciones un poco más están aquí andrés ced que quería invadir la jungla de terralín quiere volver a su nuevo para uno y lucha por el cangrejito importante el náser ya ya había un minuto y 20 segundos siguiente dragón por cierto javi es infernal así que tendremos en el caso de que lleguemos anciano de océano no pasa nada si lo pierdes pero hubiera sido el el anciano infernal pero lo tendremos como tercer tercer dragón y en cuanto a qué pasaría si ambos equipos llegan al ley yo al conjunto de blues en cuanto a compo la veo mejor cuando lleguen los ítems pero yo te digo el randuin le va a fastidiar a dos del conjunto de team queso y los zonias tanto para el último de diana como para el de celos de niegas por completo así que el proyecto tiene que eso que si salga la partida tampoco es que la tenga muy de cara el el 30 mere de de ako que no está terminando de brillar a darius que le ha conseguido salvar la línea a las mil maravillas ruiz que está entrando sobre en hilo le va a dejar la mitad de la vía tampoco tiene mucho maná con la defensa ahora mismo bajo torre ha llegado tanto terralín perdón sobre gustos bueno el no cap galio desde los cielos también quieren entrar con todo la definitiva que va a llegar entrando sobre gustos tiene todavía la tormenta disponible puede caer memoria ese techo lo va a hacer ruiz da se anda y no tiene que gastar su propio zonias y gustos que va a mantener la definitiva memoria que no ha podido siquiera gastarla lo ha hecho bastante bien evidentemente iba a estar muerto gastarse la premura y metiese el char no todavía no hay suficiente daño chimi por parte de tanto salla como diana para que puedan acabar con los jugadores de del conjunto de blows se le pone cuesta arriba a team queso la partida sabes cómo no se le pondría cuesta arriba cuenta de javi como con un procesador intel ximi tú me lo pides yo te lo doy andreset que parece que se ha puesto las pilas ha instalado el procesador de intel y había dejado a terralín a menos de la mitad de la vida forzándole a vaquear a falta de 15 segunditos para que salga el dragón infernal pues sí momento importante enero que se pasa de listo llega el equipo de blogs definitiva sobre sí mismo va a hacer muchísimo tiempo cura el ex nero que al final salva su vida o eso es lo que parece javi y el que va a palmar esa colite como mola trindamere tío es un personaje a lo macaco te metes a entre 5 apretas la definitiva no ha conseguido acabar con oriana pero a punto ha estado de conseguirlo gasta la definitiva ruiz en este carly central no consiguen pillar a javis con este darius bien echado hacia atrás gastaba ese destello el dragón infernal sin iguales a favor de blues son tres dragones los que tiene que remar en contra team que son complicados se le pone este primer mapita del primer segundo no sólo se le ponen cuesta arriba en cuanto a dragones si no te digo la compocura al ex hace muchísimo tiempo pues bueno de niega a cualquier asesino que tenga adelante tienes a trindamere hacer y a diana así que muchos problemas para la composición de tim que es ya va a caer como tercer ítem ese randuín en manos de terra link con este sinza así que más problemas para el conjunto de nava y compañía vamos a ver los siguientes minutos porque el objetivo es ese ese barón nashor y tenemos incluyente ralín y ahí estaba si me entraba tenía que ser para atrás a memoria y se ha gastado el geal y gustos un poquitín a lo panic también es el estéreo para andrés ted al que habían dejado a menos de la mitad de la vida ahora mismo chimi que peligrosas son las iniciaciones de blogs es que además te bajan de 100 a 0 en apenas segundos como te pide darius las entradas que estamos viendo de sinzao chimi estando súper peligrosas muy agresivas y además haciendo estragos en esas filas de team queso empiezan a caer los randuín el primero que aparece ahora minuto 15 para sinzao quizá un poquitín tarde no por lo que andábamos comentando de primer ítem lo que te decía yo no lo veo porque todavía no tienen tanto daño tanto ese trindamere como como salla pero es que curales que ha optado después de esa coraza del hombro muerto por esa fuerza de la naturaleza esperando a este minuto a que sea su propio jungla sinzao el que acaba entrando con ese randuín le viene bastante bien porque suele ser el que gaguea sobre salle cuidado en el carril superior porque claro andrés te tiene movilidad pero ruiz no tiene que gastar el tonias para fallar ese town ahora mismo hay unido que entra el caso de todo bueno claro que la vida ya sabe que no está detrás de la vía tiene que meterse y no me parece toda la premura pero es que acaban de volatilizar muchísima mayor parte de blogs que el primero que el segundo la segunda sobre ruiz y gustos tiene todavía la definitiva disponible por la recogida de plumas por la carga contra el líder y sacar el extract también ese protector que no es algo las ciflas y quieren meterse dentro del pit del naso el escapando como puede los jugadores de blogs entrando a colita ahora mismo en medio de todo el mundo veremos si consigue cazar a alguien saibes que le van a aportar de momento el tonias mira cómo se mete a con el set o podemos hacer con terralín diviando la torre bueno el pilar tiene que apretar la definitiva puede acabar simplemente con saber lo va a conseguir hacia delante le acaba de meter la del siglo al support de blow team y quedándose terralín el único con vida y gustos que no va a conseguir acabar de momento con el jungla rival el que sí debería conseguir lo que va a ser andrés en ay mamina pues nada a colite le acaba de meter un guantazo flasheando a curalex hizo que tenía la barra sin cargar o sea la probabilidad de cripto gracias a la barra era 0 y aún así pues bueno ha conseguido meterle ese tipo de daño hemos visto primera pelea ganada por el conjunto team que son no debería ser así en ningún caso ni lo otra vez pillado absolutamente solo en ese en esa zona del rojo del equipo enemigo si no lo hubieran pillado yo creo que otro gallo habría cantado oriana castra no había hecho nada de daño porque no tiene el rabadón ahora sí que lo tiene es más ha conseguido medio ítem adicional y vamos a ver ahora las team fights porque están 2 para 5 pues cuidadito que no se puedan llevar el naso se va a quedar bien smiteado por parte del jungla de team que eso se lo hacen hacia adelante a corriente con el protobel pueden acabar con oriana lo consigue de hecho ahí tenemos nuestras alas de red bull para el conjunto de team que son alas que le eran bastante necesarias viendo el comienzo de partida tan desastroso que estaban teniendo contra un blows que ha venido implacable a este segundo split demostrando el por qué eran los máximos puntuados del ranking del ct pero ahora mismo chim y poco a poco team que eso que ha remontado en torres ha remontado en absolutamente todo y el marcador de oros que se iguala por momentos pues si ahora tiene una muy buena oportunidad para ponerse por delante en el marcador de muchas torres que destruir el varón naso pues que le debe quedar bastante tiempo eso sí 10 segundos sale ese anciano de opción en el caso de que lo consiga a blues pues casi que sería allí y a no ser que bueno en las tiempo no hagan absolutamente nadie me vuelvan a pillar a niro desposicional y si se lo lleva a team queso pues bueno ese daño adicional les va a venir muy bien ese año de quemado pero tampoco creo que sea una condición de victoria muy grande para team que eso yo si fuera blues me esperaría a ver una buena pelea 5 para 5 tienen herramientas de sobra y le pondría ese 1-0 a team que son contra de momento tiene que tener también cuidado chiquito bueno con el trinambre de algo que empieza a ser peligroso lo podrían cazar los cinco jugadores de los que estaban por la zona pero ya está el dragón de océano un vídeo ahora mismo la acaba de marcar tiene que entrar en la premura bueno en lo que vamos a ver quién le siga porque no es la definitiva muy tocado a los jugadores de blog tiene que gastar esa onda de choque ahora mismo reina para calcular la vida del centro muy tocadito pero acolipe llegando con la definitiva puede acabar con el segundo que tiene que gastar la barrera y el propio escudo de su definitiva para que puedan dos jugadores de blues por un año ha recogido por parte de bus tiene que gastar el zonias porque darius le había entrado con cuatro caras de la hemorragia vuelva a recoger las plumas hacia arrupar y chimitín queso que le da la vuelta al marcador se han olvidado por completo del dragón 12ano porque siguen teniendo el bufo del naso de cara a los puseos y el daño general que le daba para las peleas acaban en el jardín de blogs como pueda complicado aunque se les acaba de terminar el naso tiene que entrar ahí cuando estén acaban con sabe que rápidamente minios minios aunque puede ser bueno pero con este es final team queso le da la vuelta a un primer mapa frenético en el que blues compensaba por delante y think eso va a ser el que ponga el 0 a 1 y el primer mapa en lo que ha sido la inauguración del segundo sprint no puede ser javi tim queso ha sudado por completo de todos los dragones elementales de la partida y en ese anciano sabían que estaban con su primera número y cada uno ya que estaba javix de pusheando el carril de top que previamente había estado a colite dándole caña a las waves han engagueado y lo dicho no creo que en cinco contra cinco si hubieran planteado bien el conjunto blues habrían puesto la víctima en este marcador pero bastante más inteligente tiene que eso que creo que el hecho de empezarse ese anciano era puro baite o no para que quedaran a la zona e ir matándolos poquito a poco han visto que las últimas 15 les estaban saliendo bien a ellos pese a los reacios que éramos nosotros a que late game les fuera favorable no veíamos la oriana veíamos la caixa no ya tanto xinzao como darius eran auténticas moles imposibles de bajar y al final vayas por delante o por detrás en oro galio vale para lo que vale ayuda a tus aliados la definitiva con el no cap el town da igual que vayas un poquitín por otras en oro que sigue siendo igual de útil pensábamos que las 15 si van a ser favorables a blows además viendo el gran nivel de juego que estaban mostrando donde ante los primeros minutos chiming en la city que eso que ha sabido un poquito reponerse torres más altas estaban empezando a caer decía la gente por el chat pues tendrán que esperarse a ese segundo mapa bien jugado por parte de los quesitos a blows que le queda todavía un mapa para conseguir el empate lo comentaba al principio chiming había bajas probabilidades que yo creo que han hecho soñar a mucho fan de blows durante los primeros 15 minutos a ver han tenido una oportunidad en sueño tim que eso te ha sacado una compo muy extraña pues casi de split push y jurará que a colite tampoco es que se ha dedicado mucho a ello porque lo veíamos en esas escaramuzas de la jungla ayudando a sus compañeros muriendo en bastantes ocasiones así que pues con su planteamiento aparte tampoco lo han ejecutado exageradamente al final han conseguido hacerse con la victoria teniéndolo todo en contra tener en contra el oro tener en contra de los dragones pero bueno esas team facts bien ejecutadas empezaban ya a aparecer los tonias en las itemizaciones del conjunto de blues por lo tanto cuanto más pasas en los minutos menos posibilidades de satisfacción en cuanto a las distintas iba a tener el equipo de team queso y en así han conseguido ganarlos no sé yo la compo que se sacan en este segundo mapa pero como te sacan una compo estándar si han ganado con esta rara pues bueno debería de ganar también que eso pues sí me hablando de los minutos que pasan y de lo que veremos en las conversaciones del segundo mapa nosotros que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos ahora con el segundo mapa de la partida adiós que nos vamos a ver Gracias por ver el video 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 Y si no Y si no Y si no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y si no Vayan preparando Y si no 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 hubiera sido Y si no hubiera sido por ver el video Y si no hubiera sido por los flanqueos de ACO Y si no hubiera sido por aquí Y si no hubiera sido por ver el video Y si no hubiera sido por ver el video De ese nivel O la que le demos Es muy habitual Es una relación un投new Y nada Teníamos nuestras estrategias Teníamos nuestros planes De partida Y gracias a Dios Pues han salido Como se han pensado Pero si que se ha complicado un poquillo La verdad Un poquito, si Pues bueno Se nos pasa por Por optar si es Si nos ha salido un poquito mejor Y yo voy a ser un poco malo Ven about her Venís de Pues bueno Dominar en Europa Ser el Top 1 Espo último en esa afinal De las�� A Riggs Al decir Vale Jornada 1 El equipo Bicz O Riggs blows, vengo a pasármelo bien a ver, sí, sinceramente veníamos a jugar y a pasármelo bien, o sea ya los picks los podéis ver, Tiendamer, Fiskung la llevamos full yolo pero es verdad que, o sea, llevamos sin jugar bastante tiempo desde, bueno, desde la final ¿no? y sí que el que nos prometió que esta primera jornada podíamos elegir nosotros los picks y hemos hecho eso, elegir los picks básicamente. Aprovechar, aprovechar Estaba aprovechando aunque la primera casi no se nos atraganta yo estaba con los huevos en la garganta, sinceramente, pero bueno Es que ha sido un primer mapa complicado ¿no? Pues bueno, vacaciones para el coach el día de hoy, el que hay disfrutando imagino que tras la barrera o sufriendo ese primer mapa Segundo mapa, Ruiz antes ha sido Chimi malo con la pregunta, pero yo os tengo que echar un poquito la bronca, habéis sido bastante malos con Kurales el pobre chico estrenándose y habéis decidido vosotros focusear por completo a la Nami durante el segundo game Sí, sinceramente, a ver, sabíamos cuál era nuestro objetivo, era pues eso decirle que no vuelva a jugar más competitivo ¿te imaginas? Básicamente era super squishy era un pick, era super squishy teníamos dos asesinos como Zed y Nami Zed y Fish, perdón y nada, obviamente íbamos a buscar el primer target el más squishy y el más fácil de matar encima iba sin Sonia pues era friki Bueno, decís que os ha prometido el que esta primera jornada os pique así casi lo que quisieseis dices que no habéis entrenado desde el final de los Origins Series hasta el día de hoy ¿cómo vais a plantear esa segunda jornada? Así que ahora os vais a poner pues un poquito más serios hacerle caso al coach y poneros de nuevo a entrenar y a, pues bueno declarar la jornada 2 mostrar al menos más estabilidad que en esta jornada 1 entiendo, ¿no? Sí, obviamente sí tú date cuenta que el que creo que llegó a casa hace dos días hace un día porque tuvo muchísimos problemas no hemos tenido tiempo de entrenar no hemos tenido tiempo o sea, hemos tenido solamente el tiempo de jugar algunas rangers algunos miembros del equipo es más creo que Memo no se ha jugado ninguna partida desde que vinimos desde la final europea ha sido su primera partida después de todo y sí, obviamente nos vamos a tomar pues como no solemos tomar las cosas ¿no? con entrenamiento disciplina y obviamente tenemos que focusar los Wolves y aparte pues eso vamos a focusar los Wolves y vamos a tomar la Liga Salvaje como entrenamiento también para ello Ok, pues ahí está esperemos que nos pase factura Efectivamente pues nada Ruiz de verdad muchísimas gracias por tus palabras nos vemos la semana que viene suerte contra Clave de Fa que si os hablan por Twitter seguro que os dirán que la vais a necesitar Sí, muchas gracias adiós ojalá ojalá clave de Fa la semana que viene equipo con nivel equipo con altísimo potencial Chimil vamos a ver ahora también contra contra Ucam me gusta a mí me gusta mucho es mi equipo favorito les encanta trastalquear como a mí así que lo veremos ahora cómo juegan cómo se comportan in game en ese mapita en esa grita del invocador nos vamos chicos a una pausa y nos vemos a la vuelta hasta ahora adiós chau chau